Música Buenos días a todos, estamos aquí para comparecer el director insular de carreteras Tomás y yo pues para aclarar una serie de noticias y rumores que están propagándose y que no son ciertos en primer lugar comentarles que bueno se han hecho una serie de declaraciones por parte del expresidente del cabildo don Carlos Alonso sobre que desde que ha entrado este equipo de gobierno pues las obras de carreteras se han parado, se han paralizado las licitaciones y bueno pues al final se ha corrido la voz de este tema y es un tema que queremos aclarar hoy aquí que no se ha paralizado absolutamente nada. Nos parece lamentable que se juegue con los ciudadanos y los conductores de Tenerife que lo están pasando mal en el día a día en las carreteras y que se les dé una noticia que es completamente falsa que al final lo que crea es desasosiego en la población y creemos que no es de recibo. Comentarles que desde que llegamos hace cuatro meses a esta institución lo que nos encontramos fue un cuello de botella administrativo y una madeja administrativa respecto de todo lo que son los proyectos y las licitaciones en el área de carretera. Todo estaba retrasado, no había organización interna dentro del personal, había una lista de proyectos y una lista de actuaciones, muchísimos días sin proyecto y sin orden y pues motivo de este cuello de botella pues resultaba que las licitaciones tardaban prácticamente dos años en salir adelante y había una sola persona pues que dentro del punto de vista organizativo era la que llevaba todas las contrataciones. Evidentemente esa situación no era la adecuada y lo que hemos hecho durante estos cuatro meses ha estado orientado en dos sentidos. El primero, yo creo que sí es importante, hemos estado reorganizando todo lo que son los servicios de licitación y contratación y la oficina técnica. De tal manera que donde antes había una sola persona, ahora va a haber una oficina con 16 personas que van a agilizar toda la contratación del área de carreteras y el área de movilidad. Evidentemente todos conocemos la administración pública y sabemos que montar una unidad organizativa y mover al personal de un servicio a otro no es fácil. Hemos estado trabajando durante todo este tiempo, no solamente desde el punto de vista administrativo sino también desde el punto de vista de su ubicación y el próximo lunes empieza a funcionar esta unidad de contratación, ya les digo, formada por 16 personas de las cuales 8 son técnicos de administración general para llevar a cabo lo que son las contrataciones y agilizarla. Nuestra intención es que los procesos de licitación que hasta ahora estaban durando del orden de dos años pasen a durar seis meses o incluso menos. Esto significará pues que con muchas más personas podemos conseguir que todas las proyectos o todas las obras que no tenían proyecto y todos los proyectos que no tenían licitación de obra empiecen a funcionar ya en bloque y lo más rápidamente posible. Otra de las cosas que hemos hecho es priorizar la cantidad de actuaciones que estaban detalladas en los estudios del servicio técnico de carretera. Había identificado una serie de mejoras y obras a hacer pero estaban puestas de forma desordenada. En el medio había algunas que estaban clarificadas y otras no. Lo que hemos hecho también en estos cuatro meses es reunirnos con los colectivos y con todos los alcaldes de la isla de tal manera que conjuntamente con ellos hemos definido las prioridades de actuación de cada una de las obras. Evidentemente quien mejor conoce el problema de su municipio es el alcalde y junto con el alcalde los concejales de urbanismo y vía y en el caso del cabildo pues con el director insular de carreteras y el director insular de movilidad junto conmigo mismo pues hemos tenido reuniones ya les digo con todos los alcaldes de tal manera que todas esas 200 actuaciones las hemos puesto en orden de prioridad porque evidentemente también el tiempo no nos permite realizarlas todas de golpe y ahora mismo nos encontramos una situación en la que tenemos todos los proyectos ordenados en prioridad y esa oficina técnica que estará disponible a partir del lunes con lo cual podremos trabajar. Otra de las cosas antes de entrar ya en el detalle de lo que son las obras que queremos aclarar es que se han hecho algunas declaraciones que yo creo que son partidistas y que además intentan engañar también a la gente. Se está comentando que con el presupuesto del gobierno de Canarias la partida destinada a las obras de carreteras en Tenerife es mucho menor que la de Gran Canaria. Eso obedece a que la capacidad de ejecución del año 2020 de las obras correspondientes a Tenerife son las que son. Por mucho que tuviésemos 200, 500, 600 millones de euros más, las obras no se pueden ejecutar. Hemos visto que tenemos adjudicado el anillo insular que son 250 millones de euros y que tienen unas anualidades. La anualidad de este año está garantizada, la del siguiente año también. Es decir, no podemos vender a la población que la falta de dinero está retrasando la ejecución de las obras de carretera cuando el problema no es el dinero, el problema es la capacidad de ejecución que tienen las administraciones y en eso es en lo que nosotros hemos puesto todo nuestro empeño desde que llegamos aquí en el mes de agosto, a finales de julio, en el mes de agosto. En cuanto a la situación actual, no hay nada parado, evidentemente. Corren por las redes algunas noticias que la verdad que me parecen increíbles, como que se ha ordenado la paralización de ciertas obras y que cualquier accidente puede llevar consecuencias penales contra este consejero. Me parece que ya estamos llegando al absurdo con este tipo de comentarios. Pues comentarle que ahora mismo tenemos 11 obras en ejecución en diferentes puntos de la isla y para el año 2020 están presupuestadas y planificadas 90 actuaciones en carreteras por valor de 45 millones de euros. Por la falta de ejecución de presupuesto de este año, por la mala gestión del Gobierno anterior, se han dejado de ejecutar en inversiones en el presupuesto del Cabildo 90 millones de euros. 90 millones de euros que se han destinado a deuda. Y se han destinado a deuda antes de entrar nosotros en el Gobierno y ya venían planificadas las transferencias de crédito y las amortizaciones de deuda y nosotros lo que lo hemos hecho es refrendarlo. Es decir, el Gobierno anterior, ya en el mes de mayo, sabía que no iba a ejecutar 90 millones de euros. Eso nos ha llevado a la falta de ejecución también del proyecto de carreteras por no estar preparados ni licitados todos los proyectos con anterioridad. Pues hemos perdido 22 millones de euros en el presupuesto del 2020 en lo que respecta exclusivamente a carreteras. Es decir, la partida de carreteras por motivos presupuestarios se ha visto reducido en 22 millones de euros. Lo que hemos hecho para intentar compensar esta pérdida es sacar para el año 2020 10 actuaciones principalmente de reafaltado de carreteras por valor de unos 15 millones de euros que los vamos a gestionar como inversiones financieramente sostenibles. Estas obras se pondrán en marcha probablemente en el mes de junio, una vez ya se pueda licitar o se pueda tramitar toda la parte administrativa que conllevaría lo que son las inversiones financieramente sostenibles. Por tanto, dejarle claro que el problema que hay no es de dinero, es de gestión y que nosotros, reitero, hemos puesto todo nuestro empeño en facilitar el desenredar esa madeja con la que nos hemos encontrado administrativa para conseguir que todo fluya adecuadamente. Ya en cuanto a lo que son las actuaciones, el desglose de las obras que se están llevando ahora mismo y aquellas que han salido en prensa, una serie de 11 proyectos que según el expresidente Carlos Alonso estaban listos ya para empezar las obras, pues queremos decirle que evidentemente no se van a licitar este año, pero no porque las hayamos paralizado, sino porque en este caso el expresidente del Cabildo miente, es decir, no estaban listos para licitar ni para ejecutar. Serían una serie de 11 actuaciones que, pues como ejemplo, el director insular de carretera les puede comentar alguna de ellas, si tienen interés en alguna en concreto, aquí tenemos el listado de las 11, pues le puede comentar cómo es el procedimiento o en qué estado está cada una de ellas. Simplemente, antes de pasarte, Tomás, la intervención, comentarles que una vez tenemos un proyecto o se entrega un proyecto por parte de la empresa que lo redacta, ese proyecto conlleva un informe de supervisión por parte del servicio técnico de carreteras. Ese informe hace que ese proyecto pueda haberse revisado o no, es decir, ese proyecto no es definitivo, necesita el informe de servicio técnico de carretera y luego la emisión de una serie de informes sectoriales que se solicitan, por ejemplo, al Consejo Insular de Agua, al Ayuntamiento Afectado, en el caso de que esté en torno aeroportuario a aeropuertos españoles, es decir, a Simpromi, también por temas de accesibilidad, en algunos casos, pues a TITSA y a Metropolitano, por si tiene afecciones con ellos, es decir, necesitamos recopilar una serie de informes que no llegan inmediatamente, evidentemente, porque dependemos de terceros, intentamos que se agilice lo más posible y una vez con todos esos informes sectoriales, más el informe del servicio técnico de carretera, es cuando se procede a la modificación del proyecto y aprobación final. Entre la entrega del borrador del proyecto y el proyecto final listo para empezar el proceso de ejecución, pues pueden pasar dos años, un año y lo que queremos es acortarlo, pero vamos, que intentaremos que esos informes sectoriales se entreguen lo antes posible. Esa es una de las razones por la que, en este caso, se ha sacado una noticia que no responde a la verdad, diciendo que hay una serie de proyectos que están terminados y realmente no están terminados. ¿Vale? Quería hacerles esa aclaración que el proceso no es tan sencillo. Intentaremos acortarlo lo más posible, pero al final los informes sectoriales son perceptivos y obligatorios y no podemos iniciar una obra sin ese tipo de informes. Han salido en prensa unas cantidades de actuaciones en las que la veracidad de los datos en los que se informaron en su momento, pues no son lo más ciertos posibles, ni siquiera los más adecuados. A modo de ejemplo, las actuaciones que salieron referidas fueron los refuerzos de firme de la autopista TF1 y TF5. En concreto, estos dos expedientes se pretenden licitar en la mayor brevedad de tiempo posible, pero sí es verdad que cuentan con los proyectos terminados, pero no con los pliegos necesarios para su licitación. También se está pendiente del informe de la Intervención General y del Servicio de Hacienda para su cobertura presupuestaria. Desde el momento que se tengan esos expedientes terminados, comenzaremos con el proceso de licitación y al ser unas actuaciones con unos importes, en este caso por ejemplo la de la TF5 de 12 millones de euros y la TF1 de 19 millones de euros, los procesos de información pública son muchos más largos de los habituales porque necesitan ser remitidos a la comunidad económica. Entonces, estaríamos hablando de que pudiéramos empezar estas obras en concreto, si todo fuera bien, aproximadamente dentro de seis meses, contando en la próxima inicio de los trabajos de esta oficina de contratación. Es decir, no estaban preparadas para ser licitadas por la corporación anterior. Si quieren y necesitan alguna información en concreto con el resto de las actuaciones que han salido en prensa, pues yo encantado estoy de poder facilitárselas. Una de las obras que es la TF532, bueno, pues que aún terminado presentado el proyecto en marzo de 2019, se remitió a informes de servicio técnico y se ha remitido a informes sectoriales y todavía estamos pendientes de la recepción de algún informe sectorial. Es decir, vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer. Si nosotros iniciamos una obra, si los informes sectoriales, pues viendo cómo está pasando últimamente con la judicialización de todo lo que son los procesos de licitación, evidentemente nos pueden paralizar las obras. Las obras tenemos que hacerlas con toda su legalidad, es decir, con todos los documentos necesarios para poderlas llevar a cabo hasta el final. Entonces, simplemente aclarar eso. Es decir, no es cierto lo que se ha dicho, se está trabajando, no hay absolutamente nada paralizado, estamos trabajando y de hecho no hemos parado para conseguir mejorar la gestión. Los informes técnicos y los proyectos siguen ejecutándose, por ejemplo, les puedo poner como ejemplo la pasarela del Padrancheta, la pasarela del Padrancheta, el proyecto borrador del proyecto, se entregó en el mes de agosto, se han solicitado los informes sectoriales, se están realizando las reuniones con el Ayuntamiento de la Laguna, Universidad de la Laguna, porque son entidades afectadas, porque de hecho la pasarela lleva parte de expropiación de terrenos universitarios, se están firmando los convenios de cesión de esos terrenos universitarios, que es donde realmente aterriza la pasarela en las diferentes facultades y evidentemente eso lleva un tiempo, porque un convenio de cesión de terrenos no es que yo lo firme y ya está, sino tiene que ir al Consejo de Gobierno de la Universidad, que por cierto es este viernes donde se lleva este convenio de cesión, y luego tendría que ir en algunos casos al Consejo Social de la Universidad, que también es otro organismo en el que tarda mucho más en reunirse, es decir, los trabajos se hacen, lo que pasa es que todos los trámites administrativos llevan un tiempo, y lo que sí le podemos garantizar es que aquí no se va a parar ni un solo minuto, estaremos desde, hemos estado realmente desde que nos incorporamos a esta Administración, pues analizando todos los proyectos, todo lo que se puede hacer, incluso incorporando nuevas actuaciones, como ya hemos comunicado y también ha comunicado el Presidente, actuaciones que no estaban previstas llevar a cabo por parte del Gobierno de Canarias, como son el Bypass de los rodeos y la variante de Guasa, pues estamos intentando que eso se meta cuanto antes en los proyectos de trazado y los proyectos previos con el Gobierno de Canarias, para acelerar las obras y conseguir que la movilidad de los tinerfeños se vaya solventando lo antes posible. Y ya por último, todas estas obras, como estamos viendo, son obras que van a medio-largo plazo, pero también, que les quede claro, que estamos trabajando en pequeñas medidas y soluciones a corto plazo, que aunque no van a solventar el tráfico de manera significativa, pero sí que nos van a ayudar, pues en ciertos puntos, a facilitar lo que es la gestión, como algún que otro carril bus, alguna que otra línea discontinua en algún tramo de la autopista, e intentar que con pequeñas actuaciones, pues podamos ayudar temporalmente hasta que las obras finales se lleven a cabo. Ahora, sin más, si tienen alguna pregunta, estaremos encantados de responderlas. Vale, pues para la TF5 hay tres actuaciones fundamentales. La primera, que ya está en marcha también, tenemos ya el informe favorable de AENA, hemos hecho una modificación del proyecto porque no atendía una serie de enlaces que eran necesarios para que se hagan una idea, es el tercer carril de acceso a Santa Cruz o a los sentidos, Santa Cruz entre Guamasa y el aeropuerto de los rodeos, que incluye la demolición del puente antiguo, de los rodeos, ese puente estrecho de hormigón que está ahí, y en esa zona iría una glorieta elevada, de tal forma que haría distribuidor de acceso al aeropuerto desde el norte, pero carecía de acceso a Agua García y al portesuelo. Eso se ha modificado en el proyecto que estaba redactado hace tiempo y prácticamente estamos pendientes de dos cositas, de dos informes, pues para poder licitar esa obra que es una obra importante. Esa sería la primera que nos ayudaría muchísimo porque he llegado a la zona de Guamasa y ya directamente tendríamos tres carriles de acceso y en continuo ya, pues prácticamente hasta lo que es Santa Cruz, ¿no? Embajada. Esa sería la primera y la que ya está muy avanzada y de la que anunciamos hace poco que se había firmado el convenio con AENA porque ocupábamos terreno aeroportuario y sobre todo también modificábamos todo lo que eran los viales interiores del aeropuerto. Este convenio estaba bloqueado desde hacía tiempo. Tuvimos una reunión en Madrid, nos desplazamos, el director insular, el presidente El Cabildo y yo, a Madrid. Tuvimos una reunión con el consejero delegado de AENA y con los técnicos de AENA y los directores de AENA y en esa reunión desbloqueamos ese convenio. Ese convenio ya está firmado, está aprobado en AENA, está aprobado por el Consejo de Gobierno del Cabildo y por el Pleno del Cabildo y prácticamente esa obra empezaremos en breve. Esa sería la primera parte. La segunda parte sería un proyecto que estaba pendiente de licitación y que ahora mismo creo que está un poco parado, que es el tercer carril, lo que era lo que se llamaba el carril Busbau de la TF5 entre el tramo Guamasa y los Realejos. Esa es una obra muy compleja. Lo que se estaba licitando por parte del Gobierno de Canarias era lo que era el proyecto de ejecución. Era un proyecto que tardaba en redactarse dos años. Estamos hablando de otras formas de obras a nivel regional. Es una obra muy larga, que tiene un periodo de ejecución, me parece que eran seis o siete años, porque estamos hablando de que hay muchísimas expropiaciones, incluso un túnel a la altura del Sausal. O sea, que es una obra bastante compleja y que no estaría hasta dentro de ocho, nueve años, no podría estar terminada. Y lo que sí le estamos dando más prioridad, ojo que esa obra no está paralizada, pero va en paralelo. Y la que hemos dado prioridad, porque los modelos que estamos llevando a nosotros, las simulaciones de movilidad que nos dan nuestros técnicos en el servicio técnico de movilidad con los modelos de tráfico, la que realmente nos solucionaría el problema en la zona de la TF5 y Padrancheta, sería lo que es el bypass del aeropuerto de Los Rodeos. Es una obra que ya hemos anunciado, que estamos solicitando al Gobierno de Canarias que la incluya cuanto antes en lo que es la redacción del proyecto. Tenemos, además, el visto bueno de AENA, porque nos hemos reunido con ellos y nos han dado incluso algo novedoso por adelantado los condicionantes del proyecto, cuando normalmente una vez redactado el proyecto se envía AENA y nos hace modificarlo, ya de ellos directamente, con la buena colaboración que hay, nos han adelantado cuáles serían los condicionantes principales para que los incluyamos en la redacción del proyecto. Ese bypass que saldría de Guamasa y acabaría en Lora y Tamayo, es realmente la vía principal que va a dar desahogo a lo que es el atasco que se produce en lo que es la rotonda del Padrancheta, en la zona de la laguna. Saldría el tráfico que vaya a Santa Cruz, saldría por esa zona y quedaría realmente interior lo que es la TF5 en esa zona, pues de distribuidor para lo que es la zona de los diferentes barrios de la laguna, universidad, etcétera. De esta manera que ese tráfico saldría para afuera. Esas tres medidas son las que realmente podrían solventar el tráfico de la TF5. La TF5 no solo se incorpora en el área metropolitana, la TF5 en la actualidad llega hasta el municipio del Tanque, con el tramo del Anillo Insular. También desde el área de carreteras, en previsión de la apertura de la nueva obra que se acaba de licitar por el Gobierno de Canarias, ya nos hemos puesto en marcha en impulsar el tramo del Anillo Insular en los municipios de La Guancha y San Juan de la Rambla, que incluso ya lo tienen contemplado en su planeamiento. Y también dentro de la TF5, en la zona del tramo comprendido entre los Realejos y San Juan de la Rambla, se prevé la construcción de un carril de vehículos lentos. Ahora mismo tenemos ya el proyecto de trazado y estamos pendientes de unos informes del Gobierno de Canarias. No, y no podemos engañar a nadie, por mucho que intentemos, podemos decir cuándo van a ser las obras, pero al final, evidentemente, no todo es cemento, que eso sí es importante destacarlo. En una de las cosas en las que estamos trabajando muchísimo es en una estrategia integral de movilidad para la isla. Por un lado estarán, evidentemente, lo que es el cemento y las carreteras, pero también nosotros tenemos que intentar el fomento de otros modos de movilidad y, sobre todo, sostenible. En este caso, el transporte público y el transporte guiado. Por eso hemos impulsado la línea 1 del tranvía a lo que es el aeropuerto de los rodeos. Y, evidentemente, estamos apostando muchísimo, muchísimo en Contitza para mejorar las guaguas. Se están incorporando muchísimas guaguas eficientes desde el punto de vista medioambiental, incluso algunas híbridas, pero, sobre todo, muy modernas y aumentando el número de guaguas, aumentamos las frecuencias y los itinerarios. Y una de las cosas que nos deja claro que estamos en el buen camino es que este año se ha incrementado el número de pasajeros en Titza un 17%. Eso significa que, probablemente, cuando lleguemos a final de este año, tengamos récord de pasajeros en el transporte público en Tenerife. Es muy buena noticia porque también significa que el modo y la forma de pensar en cuanto a la movilidad de la población va cambiando y se va utilizando más el transporte público. Evidentemente, nosotros tenemos que ayudar. ¿Cómo tenemos que ayudar? Aparte de poner la frecuencia de los vehículos, lo que tenemos que hacer es seguir mejorando las tarifas. Ahora mismo hay tarifas muy interesantes, como son el Bono Residente Canario y el Carmes Joven, que prácticamente suponen el 85% de las cancelaciones que se producen en el transporte público. Y, bueno, pues tenemos que seguir unificando títulos, pasar de todo el número tan grande de títulos que tenemos, a simplificarlo lo máximo posible e intentar bajarlo. Bajar las tarifas en las que realmente no está tan bonificado, en las que tenemos ahora realmente el transporte, tanto el Bono Joven como el Bono Residente Canario, están un buen precio. Y, además, como curiosidad, el Bono Joven Canario está sirviendo para que nuestros jóvenes que antes se desplazaban a las Américas de juerga por la noche y que van en su coche, utilicen el transporte público porque no les cuesta. Tienen su bono y van y vuelven más seguros, no tenemos accidentes y, evidentemente, a Tiza le causa no un trastorno, sino, bueno, tenemos que tener nocturnamente muchos conductores y muchas más guaguas para poder hacer ese trayecto y que nuestros jóvenes puedan ir a sus lugares de ocio con seguridad y en un transporte público. Esperemos que este año tengamos los condicionantes ya previos para elaborar el pliego técnico y que el Gobierno de Canarias, en este caso, pueda licitar el proyecto. El proyecto podría estar para el año que viene, no, para el 2021 y luego el tiempo que pueda durar lo que es la obra. Es una obra que no tiene… Es una del inicio de lo que era la vía exterior, no es la vía exterior correctamente. En este caso sería una obra que, por los requisitos de AENA, va prácticamente en túnel o en trinchera, enterrado de tal manera que el impacto paisajístico y en las zonas de cultivo y ganadera que hay por la parte alta de los rodeos, la afección sería mínima. Otra cosa que sí quería comentarles con el tema de la TF5, que es otra de las facetas que estamos trabajando y que no entendemos el por qué llevamos tantos años y no se le ha dado uso, son todos los paneles informativos que tenemos en las carreteras de Tenerife. Ahora mismo, como ustedes lo habrán visto y lo habrán sufrido, solamente está el globo del cabello y el número del teléfono de conservación de carretera. Esos paneles están diseñados, como hemos visto en cualquier parte de España, para dar mensajes de atascos, de tráfico, de vías alternativas. ¿Qué ocurre? Que la competencia para poder poner esos mensajes es de la Dirección General de Tráfico, lo mismo que los centros de cámaras y de control de tráfico. Aquí, tanto el centro de control de tráfico como los paneles son del cabildo y lo que había que hacer era simplemente un convenio con la Dirección General de Tráfico para poder utilizarlos. Una de las primeras cosas que hicimos fue reunirnos con el director provincial de la DGT, le preguntamos que por qué no estaba conveniado, nos dijo que es que porque nadie se había interesado. Y lo que hemos hecho es darle prisa y ese convenio ya está sobre la mesa, lo están analizando los servicios jurídicos del cabildo para firmarlo cuanto antes, de tal manera que le daremos por fin uso a esos paneles informativos, porque si uno va por la autopista y está llegando a la zona de Tacoronte, pues el panel te puede informar, atasco en la zona del campo de golf, pues cualquier conductor no te pone solamente atasco, cualquier conductor ve y dice, oye, pues mira, voy a coger la vía alternativa, me voy por la carretera general o me voy por la parte de Agua García. Esa información yo creo que es muy útil para los conductores y esperemos que en breve ya tengamos firmado ese convenio por parte de la DGT y el cabildo y que podamos darle uso realmente a todos esos paneles que ahora mismo parecen un homenaje a la mala gestión, realmente, porque es que da hasta vergüenza ver todos esos paneles sin uso real. Se está trabajando en lo que son los aparcamientos disuasorios, estamos buscando la red de aparcamientos disuasorios para combinarlos con el transporte público, sobre todo intentando incentivar que el usuario deje el coche en esos aparcamientos, ahora mismo se está haciendo una experiencia y está funcionando, que es la del aparcamiento disuasorio del centro comercial El Trompo, en La Orotava, en el campo de la Villa, de tal manera que puedes dejar allí el coche y hay una guagua que sale en los horarios punta, que es muy barata, creo que es un euro, ¿no? Sí. Es un euro. Y, bueno, intentando incentivar el que no utilice el coche. Luego ya lo que son las restricciones de acceso a las ciudades, eso ya es un tema que hay que tratarlo conjuntamente con los municipios, porque son los ayuntamientos los que tienen la competencia. Pero, evidentemente, hay que ir poco a poco, no se trata de coger y de repente cerrar Santa Cruz, de repente quitar todos los aparcamientos, porque no, hay que ir poco a poco avanzando y yo creo que, bueno, tomando todas las medidas de forma complementaria, iremos consiguiendo que los 800.000 vehículos que tenemos en Tenerife, pues cada vez se vayan quedando muchos de ellos más en casa. Y los nuevos y que circulen, intentaremos también, pues, que sean sostenibles desde el punto de vista de vehículos híbridos y eléctricos. Siguiendo la concordancia de la normativa europea, en cuanto a vehículos eléctricos se refiere, en breve espacio de tiempo, pues vamos a modificar la señalización del carril bus de entrada a Santa Cruz, donde se va a permitir que puedan ser utilizados por vehículos eficientes, eléctricos o sostenibles. Eso yo creo que es una novedad bastante interesante en cuanto a la facilidad del uso para este tipo de vehículos. Gracias por ver el video.